Muy buenas chicos, voy a pescar aquí este tramo del río, que es un tramo que no sé, bastante buena. Está el agua parada, es un pozo, y aquí para engañarlas va a ser complicado. Puse una cuerda especial para aquí, con un sodal muy fino, es un 0,18. No sé yo si esta cuerda me llegará muy, me durará mucho, pero bueno, voy a intentar que no. Allá aquí 3 o 4 cebando más para arriba, también he visto 3 o 4 buenísimas. A ver si las consigo engañar por aquí. Mira, me amagó una ahí al helicóptero. Es que aquí, al estar el agua parada es complicado, complicado. Voy a probar a bajar los mosquitos muertos. Guau, esa calle ahí arriba es grandísima. Esta será poco más de la medida, pero es que esta es buenísima. Pinchada. Ya está nada, ya está pinchada. Voy para la de arriba a ver. Esa sí que parece grande. ¡Qué cabrona! ¡Qué susto me dio! Mírala. Joder. Me subió ahí una que no debía de ser, no parecía que era la que había visto, pero bueno. Mira, hay otra ahí. Si le mueves un poco el tricóptero se ponen locas. Bueno, está bien. Están entrando. Voy a ver. Gracias por ver el video. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué buena! Tenía el tricóptero en el aire. Y me saltó ahí. Está muy bien eso. Cuando amagan mucho, le levantas un poco el tricóptero unos centímetros fuera del agua y muchas veces saltan a por él. Esto es lo que hago muchas veces en aguas paradas. Joder, mira que está el anzuelo sin muerte y no se ha escapado. Hay otras veces... Hay otras veces que se va ni nada. Este trico va muy bien para aquí. Como si fuera una hormiga. Me va genial. Si es que me están vacilando. Es que me están vacilando. Mírala, mírala. ¡Ay Dios! A un metro de mí esto es una locura, chicos. Esto es una auténtica locura hoy. Mírala, mírala. Pensaba que era más grande. Pero bueno, está bastante bien. Una trucha bastante baja. Así para engañarlas así en aguas paradas. Está muy bien. Estaba. Estaba por aquí. No sé, haces todas las espaladas. Estaba. Estaba por aquí. Esto me parece que es un macho Por la forma de la mandíbula Si, es un macho Bueno, pues las Las tres que había aquí cebando Clave una, saqué dos Y para arriba no se ve ninguna cebar de momento Pero bueno, voy tirando Voy tirando a ver si Seguro que para arriba tiene que haber más Mira Ahí se puso otro cebar Ahí me subió Hostia, que buena es Ostra, que parecía Pensaba que era más pequeña Pero por la cebada esa que me hizo Es buena, buena Lo que pasa es que me parece que la ha espantado Hostia Cago en la hostia Pensaba que era más pequeña Pero con la segunda cebada que me hizo al orito Venga, venga, venga A ver si no se espantó mucho Está por ahí aún Ay, que me parece que Voy a echar un cigarrino y voy a esperar a ver 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 No Pues nada Lo que os dije yo Lo que os dije de la cuerda Que no iba a durar mucho A ver 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 Gracias por ver el video.